Igualada la historia en este comienzo del juego Ruiz Moreno, estamos en el primer cuarto Penota adentro solito Asistencia que es un 75% del doble comentario Cristian Godoy que ingresó Godoy se frena, buena Buena bandeja, buena penetración Que buen recurso para que pase de largo la defensa 1.56 para el final del primer cuarto Godoy en 45 y para 3 Triple, triple de Cháue En el mejor momento del equipo de Bonet La reposición era de Cháue Después de Sustovich va Godoy Cristian, incómodo para 2 de la Galera Solo Silva va a quedar en el rinconcito Ruiz Moreno Gran pase adentro de Pique Solito Cherbo volvió tarde todo a Meguino Ruiz Moreno Lisandro se frena y va para 3 triple De la mano del 10 Cháue sueña comentario de esta historia Rosso Losito, ataque Cháue Losito le esconde, penetra, Cristian Godoy Ruiz Moreno Ataca Lisandro, 6 para el tiro Solito y solo, impresionante No puedes pestañear Aguanta hasta el minuto si quieres ir al baño Va pisando la línea para 2 Doble Doble de Ruiz Moreno La cortina es de Cherbo Pican roll para Cherbo Que acelera y encuentra el doble Excelente lo del 4 Mejor lo del 5